Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de YouTube, les habla Jesús Antonio, Aramel Garzón, técnico en refrigeración y lavadoras. En este momentico estamos ya prácticamente en la final, en este caso hicimos acerca de la conversión que hicimos del sistema digital, el sistema inverter, digital inverter, el compresor lo cambiamos de un compresor inverter a un compresor convencional, ya en este momento se hizo el trabajo en la tarjeta, más adelante poco a poco, quiero independizar dos cosas mis queridos amigos, la relación de la tarjeta, cómo se hace la conversión y todo, lo vamos a hacer en el laboratorio, les voy a enseñar cómo se hace en el laboratorio, para que ustedes vayan aprendiendo a los amigos que apenas están aprendiendo, no lo digo, lo hago por la cuestión de que es algo muy delicado, entonces primero les voy a dar unos principios básicos acerca de la tecnología inverter, acerca de la tarjeta electrónica, el cuidado que debemos tener y más adelante les voy a enseñar cómo hacemos la conversión. Bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube, como les he hablado anteriormente, aquí lo que hicimos anterior, les había comentado, ¿no? Bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube, en estos momentos pues ya se ha hecho la conversión, como les decía anteriormente, en un próximo video les voy a mostrar paso a paso, les soy sincero, esta nevera no es mía, cuando yo tenga mi propia nevera, yo mismo les voy a enseñar cómo, cómo se hace en la parte electrónica, cómo se hace en la parte de la tarjeta para hacer la conversión de sistema inverter a sistema, al sistema convencional para que me vayan a 120 voltios, ahora lo que les voy a enseñar, lo que les dije acerca al compresor, acondicioné la bandeja, le cambié la parrilla como les he dicho anteriormente, esta no la voy a tratar de meter ahí, que queda muy difícil, entonces ¿qué le hice? le hice una M, la M de la parrilla para el desagüe, para la que me seca aquí todo el desagüe que me cae aquí, el del freezer, ya la acondicioné, ustedes pueden ver cómo me quedó, le cambié el filtro, le hice la conexión hasta la baja, le hice la alta, una recomendación que la donde estén soldando, aquí cerca, como usted sabe que aquí nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con la válvula 3 vías, esto es una válvula, entonces cuando van a soldar traten de colocarle un paño húmedo aquí, traten de proteger esto porque que no les vaya a calentar, una recomendación que les hago, yo normalmente trabajo con filtro grande, no me gusta trabajar con filtro pequeño, que le dile a cualquier filtro grande, este es el compresor, este es el compresor que le monta un membraco, el M de 70 CLP, ya la encendí, ya la puse a trabajar, ahí le coloqué la pinza PMT que me está marcando 2.1, normalmente me tienen que dar a 1.5, me tienen que dar a 1.5, entonces varias recomendaciones, esta bandeja, la recortan como 2 centímetros, les había dicho anteriormente, yo le cambié por una de cobre M, para que me quedara muy fácil, porque le había dicho anteriormente que la parrilla no me cayó, para mí era muy dificulto, era una dificultad muy tremenda para meterla ahí, la recorté aquí, ahora le voy a colocar una amarrita aquí para que me quede bien ajustada, es la recomendación con la retroalvo, la válvula 3 vía, no ir a soldar muy cerca de acá, tratar de soldar esta parte y colocar un paño húmedo para que no le vaya, bueno mis queridos amigos de mi canal de YouTube, de una manera muy sencilla les quiero, ahora ya le hice la carga, está en 2.0, creo que me va a bajar a 1.5 porque este compresor, este es el compresor que tenía, este es el que tenía, el compresor que, 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 que compresor le colocaba, traten de colocarle un hembraco, el MY70CLP a lo menos, si el hembraco, es bueno y es económico, no, miren que ahí ya me está marcando 1.0, ahora les voy a, les voy a mostrar como, como me quedó la parte delantera, en lo que dicen el friso, en lo que fue la parte de conservación, miren, ustedes pueden ver ahí, ya me está echando bastante hielito, voy a destaparle para que ustedes vean, ya pueden ver ahí, si pueden ver que ya me cargó completamente, ya, o sea que gracias a Dios, este trabajo ya lo he, ya lo he prácticamente combinado, este es el Twin Collins de congelación, ahora vamos a mirar el otro, como me quedó, aquí la destapó adelantó un poquito destapándolos, si, miren como me quedó ya, si, ya está prácticamente completamente llena, voy a quitarle un poquito de refrigerante porque de pronto tiene un poquito más de carga, no, o sea tiene, voy a quitarle un poquito de gas, bueno mis queridos amigos de mi canal de Youtube, les quería explicar eh, cómo se hace la conversión, en este caso del compresor, no, les voy a comentar este modelo, si, y le estoy dando, eh, le estoy dando pues algunos conocimientos para que a los amigos que iban a comenzar a trabajar con esta tecnología, eh, les comentar lo de la tarjeta, más adelante lo vamos a ver independientemente, porque independientemente, porque resulta que estos modelos, yo, los modelos que yo trabajo para los alumnos, son modelos míos, este modelo es, es ajeno, es un refrigerador ajeno, nunca me gusta experimentar y hacer prácticas con, digamos, con relación de la tarjeta, con modelos de, 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 de clientes, de las refrigeradoras que no me pertenecen a mí, no olviden suscribirse a mi canal, Jesús Antonio, Álvaro Garzón, los estoy invitando muy pronto, para que vamos a, vamos a iniciar el curso de electrónica, eh, el curso de electrónica básica, curso de electrónica, reparación de tarjetas electrónicas, si, con un laboratorio especial que ya estoy diseñando, eh, lo vamos a iniciar muy pronto, pues, más o menos para, para finales de febrero, con la ayuda de Dios, agradeciéndole mucho por la atención prestada, no olviden suscribirse a mi canal, Jesús Antonio, Álvaro Garzón.